Hola belleza, ¿cómo te va? Ayer nos hablamos, hoy nos vamos a juntar Y la vida es intensa, la vida se va Así que por esta vez dejate llevar Te invito a una birra, te invito a un café Te invito a salir de donde sea que estés Me gustaría conocerte, verte en la cara Y me pongo bonita aunque no pase nada Tal vez no importa a dónde voy Ni quién soy, pero esta tarde quiero estar con vos Dame la mano y bésame despacio Siento las mariposas, aunque seas un extraño Me gustaría volverte a ver y llegarte a conocer Hola bebé, ¿qué vas a hacer hoy? Me gustaría verte y juntarme con vos Y volver a mi casa y fumarnos un porro Lo que pase después, no importa, no corro Te invito a una birra, te invito a un café Te invito a salir de donde sea que estés Me gustaría conocerte, verte en la cara Y me pongo bonita aunque no pase nada Tal vez no importa a dónde voy Ni quién soy, pero esta tarde quiero estar con vos Dame la mano y bésame despacio Siento las mariposas, aunque seas un extraño Me gustaría volverte a ver y llegarte a conocer Las citas modernas ya no sé qué son Pero no importa, igual me divierto un montón Y si no querés verme y no querés salir No importa, bebé, como vos tengo mil Y suena tan frío y a la vez intenso Quiero ser romántico, pero no ser denso Me viene, me va y no siempre va a gustar Pero cuando hay onda, déjate encebar Te invito a una birra, te invito a un café Te invito a salir de donde sea que estés Tal vez no importa a dónde voy Ni quién soy, pero esta tarde quiero estar con vos Dame la mano y bésame despacio Siento las mariposas, aunque seas un extraño Me gustaría volverte a ver y llegarte a conocer Dame la mano y bésame despacio